Es tiempo de información. Ahora las noticias del Canal CNC. Canal CNC Valledupar. El canal de nuestra gente. Se producen las primeras reacciones con los traslados de los rectores a los distintos colegios en Valledupar. El Estamento Educativo del Colegio Francisco Molina Sánchez ha salido a protestar y apoyar a su rector Pablo Celestino Torres. No estamos de acuerdo en qué sentido. Porque si nos dicen que es para oxigenar el sistema, debe haber la rotación a nivel municipal y de corregimiento. Y aquí solo se ha hecho un traslado de 10 rectores. Pues nosotros nos negamos a eso, ya que nuestro rector, gracias a Dios, ha hecho una muy buena labor. Entonces, muy respetuosamente a nuestro alcalde, a nuestro secretario de Educación, que miren lo que está sucediendo, el colegio ha avanzado. Aquí no hay democracia porque no se ha consultado esta decisión, incluso a la comunidad. Bueno, quisiera pues continuar en esta institución. Sabemos que hay muchas cosas que hacer y que es seguir con ese respaldo que siempre nuestros padres de familia nos han brindado. Una madre denuncia supuesta agresión a su hijo de 7 años, de diagnóstico con utismo, por parte de una docente en un colegio al norte de Valledupar. Con lo que pasa ahora con mi hijo, con el aruñón, yo no puedo hacer caso mismo porque ya es mucha coincidencia. Cuando hago pública la denuncia veo que hay muchos padres de familia que se están quejando, que se quedaban callados por miedo porque es una señora que dice tener poder, que dice que tiene sus abogados, que tiene conexiones. Entonces veo que muchos padres de familia estaban atemorizados. Y ahora que yo hice pública esta denuncia, han tomado el valor para hablar y contar todo lo que sus hijos han vivido o vivieron en ese colegio. Hasta 20 millones de pesos ofrecerá la gobernación a quien suministre información sobre los autores de los recientes panfletos dejados en el Paso Cesar. Además, anunció la llegada de 20 hombres del GOES de la policía, quienes esforzarán la seguridad de dicho municipio. Un motociclista perdió la vida al tratar de adelantar a un vehículo cuando se transportaba en zona rural de Aguachica Cesar. Se trata de Jaime Parada, quien según las autoridades perdió el control de su vehículo y tras el fuerte impacto murió en el lugar. La Unidad Nacional de Protección, UNP, lanza la línea 103 para brindar atención a los protegidos en situaciones de emergencia. Cuando alguien se sienta en peligro, simplemente en su celular tiene que marcar el 103, se llama la línea de la vida. E inmediatamente hay una respuesta que envía un link que si se abre puede mostrar el video de la cámara, el lugar donde se está, la posición exacta del lugar donde se emite la llamada. Un líder comunitario denunció que el espacio público de un sector en el balneario Hurtado se podría ver afectado por la construcción de un hotel a la orilla del río. Donde piensan hacer un hotel, pero miren, van a privatizar toda esta zona porque solamente van a tener acceso los dueños del hotel o los que se hospeden en él. Le hacemos el llamado a la administración municipal para que venga a darse cuenta de esta obra, además de que la construyeron sin ninguna licencia urbanística. Alias Satanás, líder de una banda criminal preso en la Trabacúa, le envió una carta a la directora de la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar y le aseguró que si no lo cambian de patio, empezaría a asesinar a guardianes del INPEC. Un juez con funciones de control de garantía imputó cargo a María Milena Maestre Mora, gerente de la ESE, Hospital El Socorro de San Diego, por el delito de contratos sin cumplimientos de requisitos legales. El Ministerio de Educación aprobó el programa de Ingeniería Agropecuaria en la Universidad Popular del Cesar, sede Aguachica. Precisamente he sido notificado de la resolución 2457 del pasado 7 de marzo, mediante la cual el Ministerio de Educación Nacional nos otorga el registro calificado por 7 años a este programa. Desde la capital mundial del Vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta Se producen las primeras reacciones con los traslados de los rectores a los distintos colegios en Valledupar. El Estamento Educativo del Colegio Francisco Molina Sánchez ha salido a protestar y apoyar a su rector Pablo Celestino Torres. Estamos en desacuerdo con dicho traslado, porque ayer yo sostuve conversación con el señor Secretario de Educación, Camilo Pinto, y él manifestaba que es para oxigenar el sistema. No estamos de acuerdo en qué sentido, porque si nos dicen que es para oxigenar el sistema, debe haber la rotación a nivel municipal y de corregimiento. Y aquí solo se ha hecho un traslado de 10 rectores. Este señor recto aquí llegó en el 2017. Los fuimos a buscar, la Junta de Acción Comunal de ese entonces, y los padres de familia los fuimos a traer de Mariangola, porque no había rectores que estuvieran capacitados en ese entonces con carácter para dirigir nuestra institución, porque aquí se daba mucho microtráfico, peleas callejeras dentro de la institución, y fue este señor rector, Pablo Celestino Torres, quien vino a salvarnos en ese entonces, en el 2017. Fuimos, porque él no vino por su propia ola, fuimos a buscarlos al corregimiento de Mariangola y los trajimos hasta aquí, hasta el plantel. Pues nosotros no negamos a eso, ya que nuestro rector, gracias a Dios, ha hecho una muy buena labor en nuestro colegio. Ha estado muy a favor de nosotros, pendientes de nosotros, de los estudiantes, tanto que se ven obras como el auditorio, también arreglando los tableros, los ventiladores. Así que ha sido un buen rector y no queremos que se vaya. Sorprendido totalmente, así como está la comunidad de la institución educativa Francisco Molina Sánchez, ya que el rector Pablo Celestino viene haciendo una buena labor y yo creo que no debería hacer esos movimientos bruscos, ya que generan traumas para la parte administrativa y la funcionalidad del colegio. Entonces, muy respetuosamente a nuestro alcalde, a nuestro secretario de Educación, que miren lo que está sucediendo. El colegio ha avanzado, señor periodista, en poco tiempo que el señor Pablo se encuentra aquí. Entonces, queremos el respaldo. La comunidad hoy sorprendida se llegó y se volcó a la institución, exigiendo la permanencia de nuestro señor rector. Ya pues, Dios quiera que el alcalde escuche el llamado de la comunidad para que no haya traumas en nuestra institución educativa. Nos encontramos sorprendidos con esta medida del señor alcalde y el secretario de Educación, Camilo Pinto. Es una decisión inconsulta. No preguntaron. Lo están haciendo de una manera muy arbitraria. Aquí no hay democracia porque no se ha consultado esta decisión incluso a la comunidad. Nosotros estamos hoy reclamando ese derecho de decidir a quién tener en la institución como comunidad, como representante de todos estos estamentos. ¿Por qué? Porque el señor rector Pablo Celestino ha cumplido una tarea aquí de mejorar la institución. Esto se nota desde la llegada aquí. Bueno, muy contento por el respaldo que nos ha dado toda la comunidad educativa. Esto demuestra que hemos venido haciendo las cosas bien y que el trabajo que se ha hecho ha dado los resultados que uno espera. Bueno, quisiera pues continuar en esta institución. Sabemos que hay muchas cosas que hacer y que es seguir con ese respaldo que siempre nuestros padres de familia nos han brindado, nuestros estudiantes, nuestros docentes para sacar esta institución adelante. Sabemos que tenemos muchos proyectos que están en curso y que podemos todavía brindarle más apoyo a esta comunidad en todo lo que se viene haciendo. Alias Satanás, líder de una banda criminal preso en la Travacúa, le envió una carta a la directora de la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar y le aseguró que si no lo cambian de patio, empezaría a asesinar a guardianes del INPEC. Alias Satanás se ha convertido en un dolor de cabeza para el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC pues aunque fue trasladado en enero del presente año a la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar más conocida como la Travacúa, se las ha arreglado para seguir con su actuar delictivo desde ese penal. Yo le solicito mi traslado en menos de 24 horas. De no ser así, yo Satanás me voy a sentir en la obligación de empezar a matar a los señores de la Guardia del INPEC indica en una carta que fue revelada por una investigación de la Fiscalía lo cual a su vez fue conocida por este medio de comunicación. La misiva estaba dirigida a la directora de la cárcel y ha despertado la preocupación de las autoridades. En ese documento además le exige a la funcionaria que lo traslade a un patio decente y luego, en un tono amenazante, le advierte que la tranquilidad no tiene precio. Satanás también tendría a varios guardias del penal amenazados y les habría hecho múltiples exigencias. La investigación de la Fiscalía, mencionada por el citado medio de comunicación, también indica que el cabecilla estaría realizando pagos para que le dejen entrar celulares a la cárcel y así poder comunicarse con el exterior. Esta situación ya había sido denunciada por el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. La semana pasada, el mandatario había señalado que alias Satanás estaba influyendo en las altas cifras de extorsión que se estaban registrando en la capital del país. Bueno, sí, efectivamente, el mes de enero luego que es trasladado alias Satanás para Lleupar, hay unas alertas, hay unas informaciones, nosotros teníamos allá gente que nos estaba dando información en tiempo real y más allá de eso también teníamos unas cámaras de biovigilancia constantemente pendientes de todas las actividades de alias Satanás. A raíz de eso recibimos información donde al parecer, claro, querían ingresar celulares, querían alquilar el celular y lo hace de manera violenta, a través de la violencia, a través de las amenazas, pero también lo podía hacer a través de la corrupción ofreciendo enero. A raíz de eso enviamos una comisión desde el nivel central, desde Bogotá, con la Fiscalía, articulados muy bien con la Fiscalía para investigar, para recibir las denuncias. Ayer salieron unos testigos, entonces que nos permitió ya abrir una investigación que los detalles los tiene la Fiscalía. Quien sabe todos los detalles, cómo fue, que se presentó, todos los hechos, las circunstancias del tiempo, como el lugar de ese momento se presentaba en esa época, lo tiene la Fiscalía. ¿Qué es lo que queremos decir y ser contundentes? Fueron hechos en enero, donde también se le dio una amenaza o salió una amenaza en contra de la directora en ese mismo evento y estando hoy, ya dos meses después, Alias Atanás se encuentra controlado, está allá muy aislado, muy controlado, evitando que haya, haga llamadas extorsivas y genere hechos de violencia y de corrupción en contra de funcionarios. Una madre denuncia supuesta agresión a su hijo de siete años, de diagnóstico con utismo, por parte de una docente en un colegio al norte de Valledupar. Yo soy madre de un niño llamado Santiago, diagnosticado con trastorno dentro del espectro autista. Mi niño estudia en el colegio Fisher School. El pasado lunes mi hijo tuvo una agresión por parte de una profesora del plantel educativo, donde él me manifiesta cuando llega a la casa que le había pegado a la profesora porque ella lo había agredido. Yo me comunico con el colegio para que me den una explicación, para que me aclaren qué fue lo que sucedió y ellos me dicen que van a investigar el caso, que ellos se comunican conmigo. Pasó martes, pasó miércoles, no hubo una respuesta del colegio. El miércoles hicieron una reunión con mi hijo, donde él estuvo presente, le preguntaron qué le había sucedido. Él manifiesta que no quiere entrar a esa reunión porque es muy peligroso, ya que adentro de la aula donde hicieron la reunión estaba la profesora que lo agredió. Dime. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque es muy peligroso. ¿Y por qué es peligroso ir al colegio? Porque no. ¿No? Dime. ¿Por qué? ¿Por qué? Él señala a la profesora, dice que ella lo agredió y que le llamen la policía y se la lleven para la cárcel. En el acta que levantaron ese día de esa reunión, nunca, nunca dice que mi hijo estuvo en la reunión, que él señaló a la acusada de la agresión. El jueves que yo me dirijo al colegio a recibir una respuesta porque no me habían comunicado que esa reunión había existido ni me habían prestado el acta. La profesora me dice que no me puede atender porque ella está cumpliendo años y va saliendo para un viaje. Yo le digo, profe, no sea así, yo necesito una respuesta, no me parece que esa sea la respuesta suya, yo quiero que alguien me atienda. Ella me dice que nadie me puede atender porque ella me va a atender el lunes. Cuando la moduladora conductual de mi hijo lee el acta, dice que no la va a firmar porque el acta está alterada. En el acta dice que mi hijo se pudo haber ocasionado esa lesión con cualquier objeto del colegio. Cuando yo hago pública la denuncia de la agresión de mi hijo, ella me envía un correo donde me dice que mis hijos, los servicios educativos de mis hijos están suspendidos por difamación, daño al buen nombre y calumnia. Cuando ella sale a mandarme el correo, eso es lo que dice en el correo, cuando ella la llaman de una emisora, dice que ella le suspende los servicios a mis hijos porque yo debo, porque supuestamente yo debo 23 millones, yo no debo 23 millones, yo le debo a la señora 6 millones de pesos de un año escolar en el cual mi hijo no estuvo presente en el colegio. Yo lo saqué a los dos meses porque la profesora que le tocó ese año no lo quería en el salón y yo me llevé a mi hijo del colegio para evitar una situación como esta. Cuando yo matriculo a mis hijos este año, yo decidí, porque somos personas honestas, le dijimos a ella que le íbamos a pagar ese año escolar porque mis otros dos hijos están en el colegio. Ellos están en ese colegio y la idea es que si nos quedamos en el colegio, sea en los mejores términos y decidimos pagarle ese año y hace unos días mi esposo le hizo un abono de 2 millones de pesos, o sea que a la señora solamente se le deben 4 millones de pesos. Ella, aparte de eso, tomó represarias en contra del trabajo de mi esposo y manifiesta que le va a colocar una queja porque mi esposo llegó a intimidarla, llegó a amenazarla, tenía al personal ejecutivo amenazado en el colegio, los tenía atemorizados con su arma de dotación. Yo tengo un video de media hora que se los voy a facilitar, donde pueden mirar el comportamiento mío, el comportamiento de mi esposo y el comportamiento de la secretaria del colegio, donde supuestamente ella está en shock con la situación, pero la profesora está totalmente calmada. Ese video lo tengo como prueba porque en ningún momento nosotros llegamos allá a armar ningún show, a armar ningún escándalo, solamente queríamos que nos dieran una respuesta por la agresión a la que fue víctima mi hijo. Yo lo único que deseo y quiero aprovechar esta oportunidad es que se haga pública la agresión de la cual fue mi hijo y no solamente mi hijo. A principio de año mi niña, que tiene 4 años, está en kinder, una auxiliar de sala de ella le jaló el pelo, pero el colegio me dijo que tal vez la niña exageró la acción y manipuló y de pronto malinterpretó lo que la profesora estaba haciendo. Yo hice caso omiso pensando, dándoles el beneficio de la duda. Con lo que pasa ahora con mi hijo, con el aruñón, yo no puedo hacer caso omiso porque ya es mucha coincidencia. Cuando hago pública la denuncia veo que hay muchos padres de familia que se están quejando, que se quedaban callados por miedo, porque es una señora que dice tener poder, que dice que tiene sus abogados, que tiene conexiones. Entonces veo que muchos padres de familia estaban atemorizados. Y ahora que yo hice pública esta denuncia, han tomado el valor para hablar y contar todo lo que sus hijos han vivido o vivieron en ese colegio. Entonces quiero que por favor, invito al Ministerio de Educación, que por favor haga una inspección y se haga presente, porque no podemos permitir que en más colegios sigan maltratando niños y más en condición de un diagnóstico. No lo podemos permitir. Invito al Ministerio de Educación Nacional que se haga presente, que haga una inspección, porque esa señora no puede seguir normalizando esos actos que pasan en ese colegio. Porque no podemos normalizar una agresión, por muy mínima que sea, no podemos normalizarla con un niño y menos con un niño que tiene un diagnóstico. Un juez con funciones de control de garantía imputó cargo a María Milena Maestre Mora, gerente de la S, Hospital El Socorro de San Diego, por el delito de contratos sin cumplimiento de requisitos legales. El Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Valledupar formuló imputación de cargos a María Milena Maestre Mora, gerente del Hospital El Socorro de San Diego, por el delito de contratos sin cumplimiento de requisitos legales. Los hechos en cuestión ocurrieron en enero del 2018, cuando la funcionaria suscribió dos contratos de suministro con la empresa de Coasán, cuyo representante legal es María Patricia Gómez Rueda. El primero se realizó con el objeto de suministrar medicamentos para el Hospital El Socorro por valor de 40 millones de pesos por un término de seis meses. El segundo tenía como objeto suministrar material médico quirúrgico, insumos de laboratorio clínico y odontología para la misma entidad hospitalaria, por valor de más de 78 millones de pesos con un término de diez meses, que conforme el manual de funciones de la entidad, la gerente solo podía contratar de forma directa hasta por un monto de 100 salarios mínimos legales. Estos hechos fueron denunciados por la Contraloría Departamental, ya que según la investigación, la celebración de estos contratos violentó el principio de transparencia por cuanto se realizaron a través de contratación directa e independiente, a pesar de que estos contenían homogeneidad en la especie a contratar con la empresa y fecha de elaboración, por lo que se debía realizar un solo contrato, que para el caso superaría la cuantía para poder realizar una contratación directa. En virtud de lo anterior, se presume que, al parecer, Maestre Mora podría haber actuado con el conocimiento que estaba incumpliendo ese requisito esencial por desconocer el artículo 31, numeral 2.1 del Acuerdo 005 del 2014, toda vez que la suma de los dos contratos equivalen a un monto de 118 millones 124 mil 200 pesos, es decir, 151 salarios mínimos legales. Durante la audiencia de imputación realizada este lunes 11 de marzo, María Milena Maestre Mora no aceptó los cargos investigados por el ente acusador, sin embargo, se encuentra ejerciendo sus funciones como gerente del Hospital El Socorro de San Diego Cesar. Estás viendo Canal. El canal de nuestra gente. Llegó la corraleja millonaria a Supergiro Cesar. Participa en los sorteos de televisor de 50 pulgadas, bicicletas, barras de sonido, microondas y el gran premio mayor, 10 novillas. Depositando tus chances, no ganadores, en los buzones de los puntos de venta del Cesar. Hay 100 kilos cuando hay Supergiros. Conoce términos y condiciones en www.supergirosesar.com.co ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ, tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en como dato, instalado y con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar. O nuestra cuenta Instagram, arroba GPS Alarma CYJ. O nuestra página web, www.gpsalarmacellj.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo. Regresa a clases como un poderoso. Con los útiles escolares que encuentras en promociones El Poderoso. Morales, cuadernos, libros inicial de lectura Nacho, uniformes, lápices, crayolas, termos y mucho más. Promociones El Poderoso. Estamos ubicados diagonal a la Plaza de las Salmojabaneras en La Paz Cesar. Promociones El Poderoso. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de Consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas. Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y con qué, que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Fíjennos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. Diez años de historia nos llevan a construir la oportunidad de poder vivir un momento espiritual en nuestro centro comercial. Este próximo 27 de marzo, miércoles santo, estará con nosotros el artista internacional John Carlos, compartiendo sus mejores canciones con el tour Traigo Música de Dios. No te lo puedes perder, te esperamos aquí en Mayales Plaza Comercial, que es sorprendente. En este 2024, Entre Nos, llega su décimo aniversario. Sí, cumple una década entregándonos las mejores entrevistas de nuestra región. Y este año no será la excepción, la invitación es a seguir conectados Entre Nos. Gracias por hacer parte de nuestra familia Entre Nos. Estás viendo Canal. El canal de nuestra gente. El Ministerio de Educación aprobó el programa de Ingeniería Agropecuaria en la Universidad Popular del Cesar, sede Aguachica. Hoy amanecimos con una extraordinaria noticia. Vamos a materializar un sueño. Desde hace mucho tiempo que tenían los habitantes del sur del Cesar, del centro del Cesar, del sur de Bolívar, del norte de Santander, del sur de Magdalena. Y es poder ofertar el programa de Ingeniería Agropecuaria en nuestra seccional. Precisamente, he sido notificado de la resolución 2457 del pasado 7 de marzo, mediante la cual el Ministerio de Educación Nacional nos otorga el registro calificado por 7 años a este programa. De tal manera que, con la bendición de Dios, aspiramos a partir del próximo semestre, abrir este programa en la seccional Aguachica. Y muy pronto estaremos abriendo inscripciones para los aspirantes a este interesantísimo programa, que, sin lugar a dudas, no solamente nos va a permitir formar ingenieros agropecuarios, sino fundamentalmente contribuir con el desarrollo económico de esa querida región. Este programa, como el que más resulta totalmente pertinente para esa región, por su foco de desarrollo económico y social, sino fundamentalmente responde a los requerimientos de la comunidad. De tal manera que muy contento con esta información que les estoy transmitiendo y espero que podamos ampliarla durante el resto de la jornada. Sí, efectivamente, una noticia no menos importante, que también tiene que ver con nuestra seccional Aguachica, y es que a través de la resolución 2439 del 7 de marzo, el Ministerio de Educación Nacional también ha decidido renovar el registro calificado del programa de economía por 7 años más, lo que nos garantiza poderlo seguir ofertando. Este es un programa muy acogido en esa seccional y que, de igual manera, como el que más contribuye con el desarrollo económico de nuestra región del sur del Cesar y del Magdalena Medio. Un motociclista perdió la vida al tratar de adelantar a un vehículo cuando se transportaba en zona rural de Aguachica, Cesar. Se trata de Jaime Parada, quien, según las autoridades, perdió el control de su vehículo y, tras el fuerte impacto, murió en el lugar. Un motociclista identificado como Jaime Parada murió luego de perder el control e impactar contra la capa asfáltica del sector que de Morrison conduce al corregimiento de Los Ángeles, jurisdicción de Aguachica, Cesar. En este mismo accidente resultó herido Aníbal Angarita Barbosa, quien se transportaba como parrillero en la motocicleta de alto cilindraje. Esta persona fue llevada hasta un centro asistencial de la población donde se recupera de las lecciones. De acuerdo con el informe de las autoridades, la víctima fatal intentaba adelantar un vehículo, pero por falta de pericia perdió el control y cayó al suelo, sufriendo múltiples golpes, lo que le produjo la muerte en el lugar del percance. Un líder comunitario denunció que el espacio público de un sector en el balneario Hurtado se podría ver afectado por la construcción de un hotel a la orilla del río. Hola Valledupar, les habla César Ahumada. Hoy, 11 de marzo del 2024, nos encontramos aquí a la orilla del río Guatapurí, donde piensan hacer un hotel, pero miren, van a privatizar toda esta zona porque solamente van a tener acceso los dueños del hotel o los que se hospeden en él. Le hacemos el llamado a la administración municipal para que venga a darse cuenta de esta obra, además de que la construyeron sin ninguna licencia urbanística. Preocupante esta situación que privaticen las orillas del río Guatapurí. El alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco, ratificó compromiso con Endupar ante el nuevo director de entidades intervenidas y en liquidación. Bueno, estamos visitando a Endupar, hablando con el agente interventor, con el equipo de trabajo de la superintendencia, el director de intervenidas, revisando qué le corresponde al municipio como garante de los servicios públicos, trabajar mancomunadamente con Endupar, estamos hablando del plan maestro de productos y alcantarillado que conjuntamente lo vamos a hacer con la gobernación del Cesar y de todos los problemas que tenemos en la ciudad, hablando del aseo, hablando de lo que está pasando con las rejillas del alcantarillado pluvial y poniéndonos de acuerdo en los pasos a seguir para trabajar mancomunadamente. La superintendencia está trabajando mancomunadamente con la alcaldía, estamos permanentemente haciendo reuniones, seguimientos, ellos están enterrados de todo el proceso del plan maestro de productos y alcantarillado, todo el tema de rejillas, la idea es buscar solución porque aquí venimos a solucionar, no a generar problemas, esa es la misión nuestra. Permanentemente el apoyo a esta empresa y tenemos que sacarla adelante para que no se vaya, no se privatice, que siga siendo el orgullo de los vallenatos. Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de 2.148 familias de estrato 1 y 2 en los municipios de Bosconia y El Copey en el departamento del Cesar, Gases del Caribe, en alianza con el Ministerio de Minas y Energía, otorgará un subsidio del 100% del valor de la conexión al servicio de gas natural mediante el mecanismo de obras por impuestos. Esta iniciativa busca proporcionar acceso a una fuente de energía limpia y eficiente, lo que contribuirá significativamente al bienestar y desarrollo de las comunidades beneficiadas. La inversión asciende aproximadamente a 5.300 millones de pesos. En los municipios de Chimichagua y La Jagua de Ibirico, finalizó la primera fase de las mesas subregionales de la Corporación Autónoma Regional del Cesar, Corpo Cesar, para la elaboración del Plan de Acción 2024-2027 de la entidad. Las jornadas de trabajo con la ciudadanía, gremios, líderes comunitarios y administraciones locales, entre otras, iniciaron en Valledupar, teniendo como segundo encuentro el municipio de Curumaní, hasta llegar a Chimichagua, donde además de esta población se dieron cita, delegados de Astrea y El Paso, haciendo énfasis en la ciénaga de Zapatosa. Acto seguido, se realizó la mesa subregional en La Jagua de Ibirico, siendo extensiva para los municipios del centro del departamento del Cesar, donde sus delegados aportaron ideas en materia ambiental al equipo técnico de la Corporación para su hoja de ruta de los próximos cuatro años. Esta semana se dará inicio a la segunda fase de las mesas subregionales, con los encuentros los días 13 y 14 en las instalaciones de Corpo Cesar con comunidades afrodescendientes y etnias. El 15 de este mes, se adelantará en Aguachica, el encuentro con los municipios del sur del departamento del Cesar. Y nos comprometemos también a informarles, a través de los contactos que han suministrado, cómo ha quedado, cuál ha sido el documento final, en qué nos vamos a comprometer, y también qué podemos gestionar. Pero siempre con el acompañamiento de ustedes, como autoridad competente, como autoridad que la persona o la comunidad va a decir, vamos a respetar. O sea, esta problemática, el aumento de gases, la variabilidad en la temperatura, está dada por esta quema de residuos sólidos. Si hacemos articulación con ustedes, con Secretaría de Ambiente, con Secretaría de Salud, porque esta problemática es social y es de salud también. Al no poder utilizar las energías alternativas, que son todas aquellas energías que no te generan ningún tipo de contaminación, la consecuencia que tendría simplemente es el mayor impacto a nivel nacional. ¿Cómo podemos nosotros mejorar eso desde nuestro departamento? Implementando políticas para el uso eficiente de las energías alternativas. Becerri Cesar actualmente cuenta con un 30% de la cobertura de energías fotovoltaicas en las zonas rurales. Es decir, nosotros manejamos el tema de las energías renovables. La Unidad Nacional de Protección, UNP, lanza la línea 103 para brindar atención a los protegidos en situaciones de emergencia. Esto nos permite usar toda la, de forma integral, las comunicaciones en Colombia, con un simple celular, sin necesidad de bajar ninguna aplicación. Hay que conocer mucho e informar a través de la televisión, la prensa, el uso de este instrumento. Cuando alguien se sienta en peligro, simplemente en su celular tiene que marcar el 103. Se llama La Línea de la Vida. E inmediatamente hay una respuesta que envía un link. Que si se abre, puede mostrar el video de la cámara, el lugar donde se está. La posición exacta del lugar donde se emite la llamada, a través de los servicios de oposicionamiento. E inmediatamente hay un análisis dentro de la UNEP que permite enviar la unidad policial o militar más cercana al lugar. De manera rápida. Obviamente siempre hay que mantener la comunicación a través del celular. Esto ya lleva a algún tipo de problema en algunas circunstancias. Pero mientras se mantenga, habrá una reacción inmediata. Como queda todo grabado, hay una especie de control, no solamente judicial, sino de la ciudadanía sobre la rapidez de acción de la policía o del ejército, de la armada o de la fuerza aérea. Esto es quizá lo más interesante, porque se establece un control ciudadano sobre las armas públicas. Antes era un tanto oscuro que si se recibía una información de peligro, que si se demoraban demasiado en reaccionar cuando ya era tarde, ahora se puede prácticamente en tiempo real controlar si ha funcionado eficazmente la fuerza pública o no. Lo que lleva a unos retos. El reto de la fuerza pública de estar atenta y reaccionar en función de la defensa de la ciudadanía. Esto es un hecho fundamental, porque lo que va a traslucir es cómo la ciudadanía, que es propietaria pública de las armas, paga la fuerza pública, recibe un servicio eficaz. Es un control ciudadano sobre las armas, lo cual en una democracia me parece fundamental. Y por otra parte, en la mayoría de los casos, va a prevenir, llámese la masacre, llámese el atentado, el secuestro, el peligro de la vida o incluso la cercanía a una catástrofe natural con una reacción inmediata. Si no es inmediata, habrá procesos, porque se permitirá hacer el seguimiento segundo a segundo de los pasos que se han dado.